Obtengamos piedra y madera. Paguémoslas con lo que se da en el agua. Los peces, renacuajos, ranas y todos los pájaros que viven en el agua. Luego dijeron que así se haga. Y enseguida fueron a vender y a comprar. Luego regresaron, vinieron hacia acá con piedras y madera, la madera en pequeña y delgada. Con ella cimentaron con estacas a la orilla de una cueva. Así echaron las raíces del poblado. Hemos visto cómo los mexicas levantaron el imponente Templo Mayor, la construcción del recinto sagrado y la gloria de su ciudad, México Tenochtitlan, erigiéndose sobre las aguas del lago de Texcoco. Pero no todo fue tan rápido para que este pueblo lograra tomar decisiones propias, sin tener que pedir la autorización de quienes eran dueños del islote, donde observaron volverse realidad las palabras de su Dios. Esta es la historia de cómo un pueblo subyugado a base de esfuerzo, trabajo, buenas relaciones comerciales y a su fuerza guerrera, se convirtió en la nación de mayor poder en toda Mesoamérica. Justos herederos de la gloria tolteca, dignos hijos del quinto sol. Cuando se conquistaba un lugar, se le imponía una carga de tributo. Cada cierto tiempo tenía que entregarse tributo en especie o en trabajo. Pero no se les imponía autoridades locales, ni se les imponía alguna forma de culto, ni nada. Cada quien seguía con su forma de gobierno particular, con sus propias leyes. Por eso, la Triple Alianza no puede confundirse en sentido estricto con lo que nosotros llamamos un imperio. Era una alianza mucho más flexible, que era control sobre el tributo y el trabajo, no sobre cada persona en particular, que sería como nuestra idea más tradicional de un imperio. Culturas milenarias Dioses descarnados y pirámides colosales Restos de historias modificadas por conquistadores y reescritas por el tiempo Vestigios que se niegan a seguir enterrados Para que una civilización nazca, otras tienen que ser sacrificadas Ciudad de Dioses Ya fuera que se cumplía el destino o que se les impusiera un lugar, cuando los mexicas encuentran el sitio donde podrían iniciar su historia, tuvieron que adaptarse a la realidad que existía dentro del valle. En esa época había una triple alianza que era Culuacan, que era un señorío ya muy viejo, un señorío que había sido parte de una triple alianza con Tula, lo cual le daba una situación muy privilegiada como receptáculo. Estaba Texcoco como un señorío recién surgido y estaba el gran señorío muy poderoso con el viejo tesosómoc en la cabeza, que era Azcapotzalco. Y este pequeño islote pertenecía a los texpanecas de Azcapotzalco. En un principio los texpanecas, gobernados por el poderoso tesosómoc, no los vieron con buenos ojos. Y para tratar de deshacerse de ellos, les exigieron una serie de tributos con la finalidad de ver hasta dónde podían cumplir estos recién llegados. En el caso de los mexicas se les piden los dos tipos de tributos. Por un lado, lo que ellos encuentran como producto del lago, que es esto, caza y pesca de aves, de peces, acociles, ajolotes, todo lo que son otates, tulares, cosas que son importantes para tejer. Fibra vegetal también se ocupaba, el limo del lago, que era muy buen fertilizante, toda una serie de cosas que el lago producía en abundancia. Y también en trabajo. En este caso, su especialidad era la guerra. Entonces, lo que tenían que ellos pagar era justamente un tributo en su trabajo como guerreros. Eran las dos cosas. Los tributos que les impone son muy extraños. Les pide, por ejemplo, que le lleven unas chinampas, que yo nunca me he podido explicar cómo iban a despegar las chinampas sin que estas se sufrieran, pero, en fin, que las arrastraran hasta, digamos, la costa del lago más cercana a Escapotzalco. Y, bueno, pues, en una ocasión les dice que en esa chinampa debe de ir una pata echada y que justo al llegar a la costa, los huevecillos de la pata deben de, como se llama, de ser rotos por los patitos y ahí nacer los patitos a la vista de los Escapotzalcas. Exigencias inverosímiles e imposibles de cumplir, aunque no para un dios que nació como hombre listo para salvar a su madre y eliminar a sus perseguidores. Huitzilopochtli no solo ayudaría a los mexicas a cumplir con estos tributos, sino que en voz de un sacerdote les aseguraba que con ellos compraban a los tepanecas como futuros vasallos. Fama, fortuna y gloria aún les tenía deparado el destino. Decidles, Padre mío, a vuestros hijos los mexicas, que no tengan pena, y luego hagan y pongan esto en obra, que yo lo sé y entiendo el modo y arte que será, para que no exceden un punto lo que piden estos tepanecas. Con estos mandos los compramos como esclavos, y los serán en tiempo adelante sin remisión alguna. En todo este tiempo los mexicas han sido dirigidos por caudillos, hombres sin igual dentro de las diversas tribus. Hay quien dice que el propio Huitzilopochtli fue primero hombre para después ser divinizado. Tenocht fue el último teomama que los gobernaría por más de 40 años. Las mismas fuentes mencionan que coincidió su muerte con enormes fumarolas provenientes del poderoso Popocatépetl. Un cambio sin iguales estaba preparado. Uno de ellos, los gobernantes, tiene que ser de linaje, de linaje prestigioso. Entonces tienen varias opciones. Ya que se han llevado bien con los tepanecas, con los que han sido aliados, bien o malo, han funcionado muy bien como guerreros, tienen opción de elegir un linaje de ese lado. Pueden vincularse al linaje tezcocano, que aunque hayan hecho la guerra no importa, los lazos matrimoniales ahí siguen. Podrían vincularse al linaje de xolos, ya mencionado. O optar por una opción que a ellos les puede parecer más atractiva, que es vincularse con el linaje tolteca, con el linaje de Tula. Van con él ahora, señor de Culhuacán, y establecen una negociación para que les dé un hijo. Incluso hay una crónica un poco graciosa, donde dice el descendiente de Achitómetla, aquel que vio a su hija desollada, y dice, bueno, como es hombre, se los voy a dar, pero si fuera mujer, de ninguna manera, porque ya sabemos lo que les hacía. No, para nada. Entonces consiguen a un hombre del linaje tolteca de Culhuacán. Ahora, seguramente este personaje, Acamapichli, no era de los hijos principales. Oh señor, oh nieto nuestro, oh rey, hemos venido a hacer que olvides tu pena, a confortarte. Nosotros los mexicas chichimecas, tus padres y abuelos, venimos a pedirte humildemente para tu ciudad de Tenochtitlán. Queremos llevarnos a tu siervo, tu recuerdo, tu hijo y vástago, nuestro collar, nuestra pluma de quetzal, el llamado Ispapalotl Acamapichli. Él ha de cuidar la pequeña ciudad de México, Tenochtitlán. Ahora, también el nombre del cargo que sustenta, que es Tlatoani, que viene del verbo Tlatoa, que es hablar, decir cosas, decir un discurso. Entonces con esto Tlatoani viene siendo a la letra el orador, el que platica, el que habla y por extensión el que manda. Así que el que habla, manda. Hay textos en los cuales se le dice a Tlatoani, tú eres las orejas del Dios, los ojos del Dios, el rostro del Dios, la boca del Dios. Esto es a través tuyo, vemos al Dios porque es el rostro del Dios, pero a través tuyo el Dios oye, el Dios ve, el Dios habla. Ahora ya no va a hablar Huitzilopochtli, va a ser Acamapichli. Es interesante en la crónica cómo se da el cambio. Llega Acamapichli, se inviste como Tlatoani y poco después Huitzilopochtli calla. El Dios guarda silencio. Los Tlatoque, o Tlatoani en plural, se convertirían en la figura a seguir por los Calpulli que se desprendían del centro del islote que terminaría siendo el Templo Mayor. Poco a poco iban construyendo su derecho a ser una nación con historia, tan importantes como fueron los gigantescos teotihuacanos y sus ahora parientes toltecas. El Tlatoque, o Tlatoque, o Tlatoque, o Tlatoque, o Tlatoque. El Tlatoque, o Tlatoque, o Tlatoque, o Tlatoque, o Tlatoque, o Tlatoque, o Tlatoque. Ahora los mexicas tienen un problema. No les basta solo con Acamapichli, porque el linaje legítimo se transmite de vía bilateral, es decir, por padre y por madre. El linaje materno es tan valioso como el linaje paterno, aunque ellos en particular no vayan a dejar que mujeres gobiernen. Otros nahuas sí lo permitían. Entonces van a conseguir, después de un tiempo, que también se les conceda una mujer del linaje tolteca, que es Ilancueiti, aparentemente que es una mujer mayor. De hecho su nombre significa la falda vieja. Esto suponía un enorme problema para una nación que requería herederos suficientes para solventar un deseo por poseer un linaje de importancia, una verdadera realeza tenochca. La solución fue tomada por las autoridades principales mexicas, quienes le darían, cada uno a Acamapichli, una de sus hijas, y asegurar así la descendencia de este príncipe culhuacano, ahora tlatoani de la joven nación. Pero lo aclaran muy bien, pero que no se entere el pueblo. Esto nada más es entre nosotros, nada más es entre los cuates, es decir, entre la cúpula de poder. La descendencia no era el único problema al que se enfrentaría Acamapichli. También estaban los tributos que les asignaba ahora el tlatoani tesozomoc, quien se encontraba molesto por ver cómo sus súbditos adquirían un verdadero gobierno. Los ancianos le hablarían de esta manera a su primer tlatoani. Oh nieto nuestro, oh señor, te hemos causado fatiga, has tenido que cansarte, has llegado a tu pequeña casa, bien sabe tu corazón que nos hallamos en linderos, en sitios que son de otra gente, todavía no es nuestra esta tierra, habrás de afanarte, de esforzarte, de trabajar y de obrar como siervo, pues estas son tierras propiedad de Azcapotzalco. Los tributos eran muy onerosos, eran terriblemente onerosos, o sea que en realidad les costaba mucho a los mexicas pagar esos tributos. Esto lo van a, ellos a paliar de alguna manera, primero buscando una alianza matrimonial con Azcapotzalco, de tal suerte que el tercer tlatoani está ya emparentado con Azcapotzalco. Azcapotzalco, por un lado, y por otro lado también con un comercio sostenido precisamente con este señorío. Acamapichli sería un buen gobernante, apoyaría eficazmente como brazo militar a las empresas expansionistas de Tesozomoc, haciendo de los tepanecas el miembro más importante de la triple alianza de ese momento. Comenzó la edificación del recinto sagrado y del nuevo Huey Teocali dedicado a Huitzilopochtli y Atlaloc, el cual se encuentra fechado como dos conejo, 1390 según nuestras cuentas, y que a más de 600 años podemos observar. Ahí está la piedra de sacrificios, el chacmol que vivieron para atestiguar el fallecimiento del primer tlatoani mexica en 1396. Va a haber un momento con el hijo de Acamapichli, Huitzilivit, que va a casar con una de las hijas de Tesozomoc y va a tener un hijo con ella, que es Chimalpopoca, que va a ser el nieto de Tesozomoc, el gran señor de Azcapotzalco. Con este nuevo tlatoani, los mexicas aprovechan el tener como heredero a un nieto del gobernante de Azcapotzalco, quien con tal de ver feliz a su descendiente, comenzará a facilitarle la vida a sus súbditos. Nos necesitan traer agua dulce, nos deciden traerlo de los lugares de Chapultepec, donde hay ojos de agua muy importantes. Pero el agua es un recurso estratégico en la Cuanca de México como lo es hoy en día. Esa agua está bajo el control de los señores de Azcapotzalco. Pero como el abuelo ya le ganaron por al lado del nieto, pues consiguen que el abuelo conceda el uso del ajo. Siendo aún muy joven, Chimalpopoca asciende al trono enfrentándose al odio por parte de un hijo de Tesozomoc, Maxla, señor de Coyoacán, quien no aceptaba la suerte que tenían los mexicas gracias a su anciano padre. Todo cambiaría al llegar el momento del relevo generacional entre los tepanecas. Al cabo de 100 años es cuando se da la coyuntura en el valle, una coyuntura muy compleja, porque Tesozomoc ha muerto, Tesozomoc ha nombrado a su hijo menor que era gobernante, pero a Maxla, que es el hijo mayor, no le ha dejado el poder. Entonces Maxla se convierte en usurpador y esto rompe lo que debía ser el régimen legal o legítimo, mejor dicho, dentro del Valle de México. Los inconformes deciden asesinar a Maxla durante una cena donde se encontraría su hermano y los tlatoque de Tlatelolco y Tenochtitlán. La forma ritual rezaba que la única forma de matar al que hablaba en nombre de la deidad era ahorcándolo por detrás. Nada saldría como estaba planeado y Maxla sería el victorioso. José decide adelantarse y hacer la misma jugada. Invita a su hermano a comer y le da muerte. Al mismo tiempo manda a apresar a los grandes señores que habían estado del lado de los conspiradores tepanecas, a señores de Tlatelolco y a Chimalpopoca. Los van a apresar y lo va a, depende de la versión, en algunas versiones es asesinado por los tepanecas, en otras se les deja simplemente morir de hambre y en otras son los mismos mexicas que se deshacen de este personaje que de pronto se vuelve extremadamente incómodo. Sin un tlatoani y con un soberano tepaneca aún más cruento que el propio Tesozomoc, el pueblo se afligía como nunca frente a las amenazas de Maxla. Les dice, bueno, tienes dos opciones. Una, les voy a hacer la guerra, a sangre y fuego hasta desaparecerlos. La otra, que ustedes me entreguen las reliquias sagradas de Guchilopocht, el bulto sagrado que habían traído desde Aslan, ¿verdad? Porque habían traído toda la migración, el bulto en el cual el Dios se comunicaba con los sacerdotes y ustedes abandonarán Tenochtitlán y ustedes como individuos serán repartidos entre todos los barrios de mis dominios. ¿Qué implica para el mexica perder a su Dios y desintegrarse, desaparecer sus lazos de barrio y familiares? Desaparecer como pueblo. Ellos le deben el nombre que ostentan al Dios. La ciudad que fundaron lleva su nombre, fue elegida por la mismísima deidad y desgregarse, desaparecerse es dejar de ser familia. Para siempre, jamás. O te mueres físicamente o desapareces como grupo. El ultimátum es terrible. Es realmente pavoroso. Con alianzas hechas con el perseguido Nezahualcóyotl y sus ejércitos de Texcoco, con Tlatelolco y su tlatoani, los mexicas elegirían a su cuarto soberano, hijo de Acamapichli, y Tzcoatl, la serpiente de Obsidiana, quien estaría acompañado por dos hombres determinantes en el futuro inmediato y lejano de la nación tenochca. El próximo tlatoani, Moctezuma y el Huicamina, y el que sería la mano detrás del poder militar y religioso mexica, Tlacaelel. La élite va a impulsar que llegue un nuevo tlatoani que es Itzcoatl, que se ha destacado por ser un gran guerrero y por ser muy valiente. Y entre todos habrá dos bandos, unos que digan, sí, aceptemos entregar al dios y vivir entre los tepanecas, aunque nunca más volvamos a ser mexicas, o la otra, hagamos la guerra. Las crónicas hablan de que el propio Itzcoatl se sentía temeroso por el destino que les deparaba el enfrentarse contra el gran ejército tepaneca, encabezado por su jefe militar, Mazatl. Tomaría la palabra un joven tlacaelel, hijo de Huitziluitl y sobrino del nuevo tlatoani, para levantar el orgullo mexica y decidir su actuar frente a sus señores. Entonces van a establecer un pacto con el resto de la población, con los más iguales. Según nos cuentan las crónicas. Dicen, si perdemos la guerra, pues ustedes nos van a comer, nos van a sacrificar a todos y nos van a comer en platos feos y cuchos y horrorosos, que seamos doblemente infamantes. Y si ganamos, ustedes, simples más iguales del hombre común del pueblo, nos servirán a perpetuidad, ustedes y sus descendientes. Apoyados por sus diversos aliados, sometieron a un sitio de más de 114 días, según algunas fuentes, a la capital tepaneca, Azcapotzalco. El final de sus días como tributarios había llegado. Victoriosos no solamente de cara a los señores del valle, sino victoriosos en el seno mismo Tenochtitlán. Tenochtitlán está constituido por una serie de Kalpulis agrupados, pero cada Kalpuli tiene una libertad y que le da capacidades para moverse. Después de la guerra es cuando Itzcoatl y Tlacael, el pariente suyo, que era el Siguacoatl, maquinan una quema de los códices y con ello impedirán a los Kalpulis mexicas abandonar la ciudad. Quedan presos prácticamente en ese lugar, en esa isla. Están ya vinculados por ese hecho terrible, terriblemente violento, están vinculados al poder de los adoradores de Huitzilopochtli, del Kalpuli más poderoso, del que van a salir todos los Tlahtoani, todos los Tlahtoqui. En realidad parece que la guerra duró varios años, porque el periodo tepaneca era muy extenso, no solamente era Azcapotzalco, abarcaba lugares como Coyoacán, por ejemplo, y otros sitios. Entonces parece más bien que fue una serie de episodios guerreros, en que los mexicas, ayudados por los guerreros de Nezahualcóyotl, con la demia de muchos, se quedaron viendo nada más, incluso algunos tepanecas que estaban descontentos con Mashler, como los tepanecas de Tacuba, que no intervinieron en el combate, lo cual por supuesto debilitó al bando de Mashler, fueron logrando, en sucesivas victorias, fueron logrando el control de todos los dominios tepanecas, desde Azcapotzalco hasta Xochimilco. Los mexicanos, siguiendo su victoria como perros encarnizados, llenos de furor e ira, los siguieron hasta meterlos en los montes, donde los azcapotzalcas postrados por tierra, rindieron las armas prometiéndoles tierras, y de hacerles y labrarles casas y cementeras, y de ser sus perpetuos tributarios, de darles piedra, cal y madera, y todo lo que para su sustento hubiese menester de maíz, frijoles, chía y chile, y de todas las legumbres y semillas que ellos comen. Con el apoyo de Nezahualcóyotl como soberano de Texcoco, la alianza con el señorío de Tacuba, y la derrota de los tepanecas y sus aliados, los mexicas tenían frente a ellos todo un valle por conquistar. Nacería la última versión prehispánica de la triple alianza encabezada por Ixtcóatl, tomando el lugar que ellos creían les correspondía por ser descendientes de antiguos reinos. Permanece Texcoco, que es un señorío ya fuerte, que sale fortificado de esta guerra, no puede continuar Azcapotzalco, y entonces se traslada el poder de Azcapotzalco a Tacuba, pero ya con poder disminuido, y en vez de Culhuacán entran los mexicas. Es una alianza militar, tanto ofensiva como defensiva. Pueden atacar juntos o por separado, eso ya depende de las circunstancias. Pero atacar a uno de los tres es meterse con los otros dos, entonces funciona en estos dos ámbitos. También funciona como tribunal. Para todos los problemas de sucesión, límites territoriales, recaudación de tributos, que sean comunes o estén en el rango de acción de la triple alianza, estos personajes funcionan como tribunal de última instancia. Digamos que la guerra con Azcapotzalco tendría no solamente el beneficio de la política exterior que se reordena, sino también la fuerza de un grupo en el interior de Tenochtitlán. Y es por eso que se dice que ahí es donde surge la mexicayotl, la esencia de la mexicanidad. Una historia de imposición. Después de haber triunfado en Coyoacán, regresaron los señores mexicanos Iscoatl, Tlacaelel, Motecusoma y Huicamina. Aquellos que habían ido guiando recibieron títulos de señorío. Tlacaelel tomó el título de Tlacochcácatl, señor de la casa de los dardos. Motecusoma y Huicamina, el de Tlacatecatl, general de los ejércitos aztecas. Estos príncipes fueron los consejeros del señor Iscoatl. Parecía muy corto el camino recorrido desde la lejana Aztlán hasta el momento donde los mexicas se levantaban como los ganadores de la más importante batalla de su historia. Habían derrotado a los todopoderosos tepanecas. No veían en el horizonte quién se les enfrentara, quién pudiera derrotarlos. Todo gracias a la visión de un hombre quien creyó que era posible reescribir la historia, acomodarla al beneficio de un propósito más alto que la suma de cada ser humano y reinterpretarla para cumplir con los designios de un dios que debía elevarse al mismo nivel que los restantes miembros del panteón mesoamericano. Incluso, él mismo podría ser una invención para cumplir con ese destino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.